Es parte del pómulo y de la mandíbula superior de un homínido que vivió en la sierra de Atapuerca hace más de un millón de años. Apareció el 30 de junio encima del elefante, dos metros por debajo de una mandíbula descubierta en 2007, datada entre 1,1 y 1,3 millones de años. Pues lo lógico y lo razonable es pensar primero que es más antiguo que esa mandíbula y segundo que 1,4 pues tampoco es una cifra exagerada. Su antigüedad se analizará ahora en el laboratorio y tendremos que esperar un año para conocer los resultados. Seremos el centro de atención de la comunidad científica sobre una de las cuestiones más importantes, más interesantes de la evolución humana que es el origen de una cara como la que tenemos nosotros. La mandíbula hallada en 2007 presentaba un rasgo moderno, alejado de un rostro parecido al de un simio. El análisis de este nuevo hallazgo puede aclarar ahora quienes fueron los primeros humanos europeos y a qué especie pertenecieron.